Buenos días a todos, gracias a todos que nos acompañan de manera virtual. Soy el Comité de Finanzas, les tengo el agrado de darles la bienvenida. Soy Raúl de Gracia del equipo PWC Advisory Capital Markets Financial Services. Me acompaña mi compañero, señor Aguilar, Chair del Comité de Finanzas. Y el tema de hoy es abordar perspectivas económicas a cargo de nuestro exponente, el señor David Sallet, que encuentra una amplia experiencia. Es financiista, administrador, economista y ha trabajado como viceministro de Economía y condicionado en la Comisión Nacional de Valores. Fue más de 30 años de experiencia. Y aparte de eso, pues, líder de la práctica de advisory en PWC de Panamá. Me ha dirigido diferentes proyectos de consultoría, cumplimiento y otros servicios en Panamá y en la región. Me ha desarrollado varios proyectos con bancos grandes. He sido miembro de los comités de cumplimiento y de auditoría de bancos. Bienvenido, David, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a Fernando y a todos los que, no solamente nos están aquí con nosotros, sino también nos acompañan a través del sistema digital. Hemos preparado algunas cifras que quizás nos pueden ayudar a ver un poco de qué es lo que estamos esperando, tanto cómo va el año, como qué es lo que estamos esperando hacia final de este año y inicio del próximo año. Bueno, una limitación de responsabilidad. Obviamente, cualquier opinión que exprese el expositor es una opinión totalmente personal. Igual, nosotros, como a usted, no recomendamos que la información aquí contenida se utilice para tomar decisiones específicas. Eso requiere de mucho más análisis y, obviamente, de que no nos hacemos responsables por cualquier decisión de ese tome de las cifras. Las cifras son cifras oficiales que hemos presentado y que cualquier expresión específica son expresiones personales del expositor y no de PricewaterhouseCoopers. Así que, dicho eso, soy el economista jefe de PricewaterhouseCoopers en Panamá, pero igual siempre tenemos que hacer nuestra sanidad. ¿Cuál es la situación macroeconómica? Aquí vamos a ver, obviamente, los tres principales indicadores. Con excepción del desempleo, vamos a ver empleo, porque después les explico qué pasó con el desempleo. El crecimiento económico. Si vemos, la economía venía ya en su proceso de recuperación relativamente fuerte el año pasado. Ahí lo pueden ver, los niveles de crecimiento relativamente altos, que en gran medida eran rebote de muchas actividades sobre el nivel de 2019. Por cierto, al día de hoy solamente quedan, bueno, ahora tres, pero quedaban dos actividades económicas todavía por debajo del 2019, que eran construcción, que todavía está por debajo del 2019, y turismo que este año por primera vez supera los niveles previos a la pandemia. Incluso este año debiéramos llegar casi casi igual que el mejor año de turismo, como vamos a ver ahora en un rato. Pero como podemos apreciar, la economía ha entrado en un proceso de desaceleración, que viene acelerándose ligeramente en los últimos meses, y tiene dos causas principales, tanto la baja como la subida. La baja tiene como causa la exportación de bienes. Esa caída, por ejemplo, en noviembre, que no solamente era la exportación de productos mineros, sino también las huelgas. Y como ven, el producto de todo el proceso ese que hubo en noviembre, que empezó el 23 de octubre, pero que se terminó en noviembre, afectó tremendamente diciembre, y como ven, diciembre fue un mes muy malo. Y fue uno de los peores diciembre, después del año 2020, ese ha sido el peor diciembre, en crecimiento. Este es el índice mensual de actividad económica, que mide el crecimiento anual, para los que quizás tengan alguna pregunta. Y como ven, este año, lo clásico de los años electorales, se desacelera la economía en febrero y marzo, ya en abril, con un tanto perspectiva de empezar a recuperarse. Pero lo principal que ha hecho el repunte este de junio y julio es que el canal, como vamos a ver ahora, ya ha podido salir de sus números negativos. El canal tuvo los primeros cinco meses muy, pero muy malos. Caída de cerca del 18% en los primeros cinco meses, que afectó muchísimo la economía. En adición, obviamente, a la exportación de bienes, especialmente de la minería. La caída de las exportaciones ha sido brutal, la caída de la minería, 49%, porque estamos hablando de metálico y no metálico, 49%. Incluso, yo lo hice, fue un ejercicio que saqué en el primer semestre, saqué a la actividad minera. Y digo, ¿cómo estamos creciendo si la actividad minera era el primer semestre? Increíblemente, no tan mal, 4.2%. Y de ahí que ustedes ven que muchas calificadoras están hablando de ese 4.2%, porque una vez lleguemos a octubre y noviembre, donde ya no hay que comparar contra el año pasado, entonces vamos a tener mejores números por un simple efecto de que ya comparo PIP sin actividad minera versus PIP sin actividad minera. Eso va a empezar a ocurrir en noviembre. Entonces, ya ahí la economía va a estar probablemente cercana a, bueno, arriba del 4.2%, que es lo que venimos sin la actividad minera, sin considerar ese 4.2%, sin considerar la actividad minera, se la sacamos de que es como cerca del 2% del PIP. O sea, como está ahora, como ha quedado, era más cercana a 4 o 5. Y obviamente con la recuperación del nivel del canal, que todavía no está en el nivel óptimo, pero está muy en camino. Y si octubre sigue siendo el mes con poquizó, todo parece indicar que este año puede cerrar un buen nivel de agua y pareciera que el verano no va a ser un verano tan fuerte como el que tuvimos anteriormente en el canal. Algunos indicadores económicos, perdón, este es el índice de precios al consumidor, este es el segundo indicador clave macro, que ustedes dirán, bueno, ¿por qué vemos la inflación si en Panamá nadie le presta mucha atención? Bueno, en efecto, quizás los consumidores más que nosotros algunos cuando presentamos esto me dicen, pero David, ¿de dónde es por qué? Dicen que la inflación es solamente 0.3% lo que da el año. La inflación está muy moderada por la misma razón que la inflación está moderada a nivel mundial. Todo el alza de tasas ha funcionado y ha bajado los precios a nivel mundial de muchísimos bienes, y eso ha empujado hacia abajo. Si ven, el año pasado la inflación cerró arriba del 2% en Panamá y ahora ha vuelto a estar a los niveles donde es normal en Panamá, que es menos del 1%, con este año 0.3%, hemos tenido meses en negativo incluso, y el índice de precios por mayor está en negativo al mes de agosto. Para que tengan una idea, porque muchos de esos bienes son importados y vienen con caída a raíz de la alza de tasa de interés que hablábamos antes de arrancar. Como ven ahí, ahí pueden ver los productos que están, hay productos que están cayendo de precio. A veces la gente no se da cuenta que los productos caen de precio, uno de ellos, pueden ver prendas de vestir que tiene prácticamente 20 años cayendo de precio, no todos los años, pero con muchas. Si ustedes ven el índice de precios de prendas de vestir en un periodo de 10 años, van a ver que está por debajo del nivel donde arranca. Las prendas de vestir tienden a tener una dinámica muy interesante de mayor productividad en China, Vietnam y ahora que están entrando otros mercados de producción. Entonces, obviamente, esto genera presión hacia abajo. Lo que sí está creciendo, que lo puse más abajo, obviamente los servicios financieros por el alza de tasa de interés en gran medida y algunos otros productos, pero no hay mucha presión inflacionaria. Pero aquí sí quería hacer un pequeño comentario de que en la medida que bajen las tasas, que todavía no han bajado en Panamá y esto siempre tiene un rezago de seis a ocho meses, a veces hasta un poco más, a veces ha tomado hasta 12 meses que Panamá ajuste sus tasas, porque depende de muchas cosas que podemos hablar después. En la medida que bajen las tasas de interés, obviamente la economía se empieza a reacelerar también un poco más y va a venir un poquito más de presión, especialmente en lo que hablaba Rogetio, en lo que son los salarios, que ahora mismo todavía hay cierto nivel de holgura, porque el nivel de desempleo es relativamente alto, pero también la informalidad sí es muy alta. La informalidad en Panamá, que el último indicador, que fue el año pasado, y vamos con buena transición a la siguiente gráfica, es que como no tenemos cifras de desempleo, porque no se ha hecho la encuesta de desempleo, la encuesta se debió hacer en marzo, pero no se hizo, porque se reemplazó por una encuesta especial que hizo el INEC, entonces obviamente tenemos que estimar un poco cómo se está desenvolviendo el desempleo. Si bien los contratos de trabajo pareciera que están recuperando su nivel de crecimiento, pero estos niveles de caída o débiles que ven al principio del año son principalmente en el interior, también en gran medida producto de la baja de contratos por la actividad minera, porque están comparando contratos definidos e indefinidos. Este indicador, que son contratos de trabajo, que es un muy buen indicador, que son todos los contratos de trabajo que se registran en el Ministerio de Trabajo, ya sea en Panamá o en el interior. Si no tuviéramos el interior, el nivel de contratos está creciendo de buena, al 21%, pero el interior está cayendo 14.3%, y eso es lo que hace que, como ven, el año no es un año malo en crecimiento de contratos, pero que ha tenido algunos meses relativamente malos, especialmente en los primeros meses. Mayo es muy clásico, por cierto, mes de elecciones, que las empresas dicen, ¿sabes qué? No voy a mandar contratos porque no sé qué va a pasar. Entonces, obviamente eso entra el siguiente mes, porque la gente lo contratan después de las elecciones, pero el contrato probablemente no se registra. Quizá los abogados nos pueden explicar un poco, pero a veces dicen, no, ese lo registramos el próximo mes. Entonces, ahí vemos el mes de las elecciones claramente con la caída. Pero esa caída fue también en Panamá, aunque es muy ligera, cercana a cero, porque Panamá todos los meses, estoy hablando de los contratos en la ciudad de Panamá o en el centro regional de Panamá, que es donde se registra el municipio de Panamá y otros, han estado todos los meses en positivo, con excepción de mayo, que ha sido una ligera caída. El interior sí ha traído todos los meses en negativo. No ha logrado lograr sobrepasar el nivel de cero y están manteniendo sus niveles negativos y esto va a durar probablemente, como hablábamos al principio, hasta noviembre, cuando ya empecemos a comparar peras con peras. En cuanto a la composición porcentual, esto es algo que quizás muchos de ustedes la conocen, pero es bueno siempre repasarla. Panamá sigue siendo un país de comercio. El principal rubro, el principal sector de la economía es el comercio. Dieciocho punto cuatro por ciento de la economía es el comercio. Claro, comercio al por mayor, zonas francas y obviamente comercio al por menor, que es muy fuerte, porque el comercio al por menor es lo más contrario a muchos países, incluye exportación de bienes, porque aquí vienen muchísimos. Ustedes pueden ir a Albuca cada rato. Todo el año vienen los turistas de compras que vienen en buses, a veces se quedan ahí cerca, a veces se quedan ahí, ustedes que están en el mismo centro comercial, compran y ustedes lo ven cómo se van en esos buses llenos de mercancías hacia Centroamérica. Y muchos también que vienen por avión, que vienen del Caribe. Así que, pero en adición están las zonas francas, que ahora vamos a ver una cifra de zonas francas, que es principalmente el rubro fuerte del comercio del por mayor. Construcción se está recuperando. En el año dos mil dieciséis, Construcción fue el rubro más grande de la economía. Ha estado siempre batallando con comercio. Estuvo batallando con comercio, pero ya Construcción no ha logrado, como mencionaba al principio, recuperar su nivel del dos mil diecinueve, todavía no lo ha logrado, y mucho menos sus niveles muy altos allá del dos mil dieciséis, dos mil diecisiete. El quince, dos mil dieciséis, dos mil dieciséis, que fueron los niveles muy altos de la construcción. Obviamente la construcción, lo que vamos a ver algunas cifras ahora, que este año tampoco es un año muy bueno de la construcción. Así que este nivel puede... Lo que estamos teniendo la construcción un poco es la construcción de la línea tres del metro y de la ampliación de la carretera de Panamá o de, digamos, del otro lado del canal, o de Arraigan, la expansión de Arraigan. Esos dos elementos están empujando fuerte a la construcción, pero esos proyectos están acabando pronto. Si no viene el túnel o el cuarto puente, entonces obviamente sí se va a ver una caída mucho más grande. Y hay que ver qué va a ocurrir con el presupuesto, porque todavía no sabemos por qué es un tema de cambio en el presupuesto. Transporte ha ido creciendo proporcionalmente. Hace unos años era por debajo del doce por ciento. Transporte incluye el canal, incluye todas las operaciones de aviación. Obviamente incluye transporte terrestre y también algo de logística, almacenamiento, los correos, etcétera. Carga aérea, carga terrestre, etcétera, el interlocarril, los puertos, en fin, el sector marítimo que vamos a ver ahora. Ese es el doce punto dos ya, y el resto de las actividades van siendo menores. Servicios otros, que es una nueva agrupación que ha hecho el INEC. Ahí están los abogados, bienes raíces, contadores, actividades científicas, todo el resto de los servicios de TAI, con excepción de los financieros que están, que son seis punto dos por ciento, que sigue siendo un componente importante de la economía. Esta es una encuesta que poco la gente la utiliza, pero que se diseñó en INEC allá, como en el año 2017, que es la encuesta trimestral. Es una encuesta muy buena que viene a complementar los indicadores que no están saliendo todos los meses. Y ahí podemos ver que lo que es zona franca, que principalmente es zona libre, que ha tenido una caída fuerte en lo que ha dado el año. Pero en el resto de las zonas francas han tenido una ligera reducción de la facturación. Estas cifras son de facturación de las zonas francas, que también incluye comercios por mayor local, pero principalmente son Panamá Pacífico, las zonas francas en general, la zona libre de Colón, y algunas otras operaciones como Pongering, que también está incluida ahí. Y eso es lo que suma cerca de 24 mil millones de dólares, como ven, es muy grande en facturación, aunque el valor agregado es menor que, por ejemplo, las actividades económicas que ven más abajo. Comercio al polmero, obviamente, es mucho más pequeño por lo que hablamos. Bueno, solamente zona libre, son más de 12 mil millones de dólares al año en exportaciones. En lo que va del año, probablemente puede ser que vamos como por 8 mil millones. Panamá Pacífico ya debe estar en seis meses, porque esto es el primer semestre. En seis meses el Panamá Pacífico fácilmente debe estar arriba de entre 6 mil y 8 mil millones. No pude desagregarla porque no la tienen desagregada, o sea, tengo lo que dice la Jalinec. Y, obviamente, comercio al polmenor está creciendo, pero es muy moderado. En Panamá cualquier crecimiento cercano al 2% es un crecimiento no muy fuerte, no solamente por el potencial, sino porque la población crece entre 1.6 a 2%. Algunos dicen, bueno, el censo dice 1.4, 1.5, 1.6. Sí, pero como hay inmigración no reportada ni en el censo, porque el censo trata de agarrar la inmigración, pero no logra capturarla porque no le abren las puertas. O sea, yo fui director del INE y eso era complicadísimo. Ni en las encuestas de hogares ni en el censo, los extranjeros no abren las puertas. Entonces, es un lío el censarlo y es un lío. En las encuestas, a mí me tocó convencer a varios extranjeros y decirles, no, esto no, no, contraloría, no. O sea, donde había contraloría pensaba que los iba a abrir. Entonces, especialmente los que no tienen todo en orden, entonces era complicadísimo el tema de los extranjeros. Incluso nosotros nunca pudimos, o sea, nosotros teníamos que sacar las estadísticas de extranjeros a través de las entradas y salidas por el aeropuerto. Pero esas estadísticas son de difícil cálculo porque incluye turistas. Uno sabía unos cuantos. Teníamos que tratar de ver, inclusive tratamos de hacerlo, por dónde vivían, pero el Airbnb nos empezó a dañar la estadista. Porque entonces, cuando uno entra por el aeropuerto, ustedes tienen que poner a dónde van a quedarse. Entonces, claro, el panameño pone lo que sea, pero los extranjeros tienen que poner, no voy a quedar un hotel, no voy a quedar... Pero entonces empezaron a poner direcciones, que era la que usamos nosotros para asumir que muchos de estos eran posiblemente residentes porque no veíamos la salida. Entonces, lo que pasó fue que con el Airbnb era más difícil porque estaban poniendo direcciones residenciales. Entonces, eso ha hecho un poco complicado el asunto. En fin, el Airbnb no ha podido descifrar todavía cómo va a calcular bien los extranjeros y el censo no lo captó bien. Si usted ve la cantidad de extranjeros que salió en el censo, no fue la que todos sabemos qué es y el flujo que hay, no solamente desde Darién, sino el flujo que viene por Puerto. Hoteles y restaurantes ligeramente empezó a crecer más, más los restaurantes, pero también los hoteles están empezando a mejorar la ocupación. Por eso, van a ver que los visitantes también han tenido buenos números en los primeros meses. Se ha mantenido, aunque ya no tan fuerte como antes, porque también esto es recuperación de los niveles bombarderos. Así que eso en industrias, como siempre, creciendo la industria en Panamá rara vez crece fuertemente por razones que podemos discutir posteriormente. Permiso de construcción, como vemos, los políticos de construcción se venían recuperando. En el dos mil veintiuno, en el dos mil veintidós, en el dos mil veintitrés, como decía, recuperando, pero todavía muy por debajo o todavía por debajo. Pues la construcción cayó cerca del ochenta por ciento de los niveles del dos mil diecinueve y quizás un poco más si vemos los niveles del dos mil diecinueve. Entonces el este año comenzó difícil. Obviamente los años electorales son así. Todo el mundo con temor de meter permisos por mil y una razones. Mucha gente también especula de que quizás no puedo meter después que entra un nuevo alcalde al municipio correspondiente. Estos son todos los municipios que reportan. El único que no pudimos incluir es Arraiján, que por alguna razón no ha dado las cifras, pero ahí están los de Panamá, Colón, el interior y el interior incluye Santiago, Chorrera, David, como pueden ver ahí Aguadulce, etcétera. Pero eso es pequeño proporcionalmente. Realmente el gigante de ochocientas libras es el municipio de Panamá, que es el que tiene el principal peso de los permisos de construcción. Y obviamente el municipio de Panamá no está tan mal como los del interior, pero ha tenido caídas. Además, como ven, el municipio de los permisos en Panamá, el municipio de Panamá maneja el sesenta y siete por ciento de los permisos de construcción. Los residenciales cayeron siete punto cuatro por ciento, los comerciales cayeron cuarenta y cinco por ciento. En el municipio de Panamá, como ven, una caída de veinticinco por ciento. Comercial está en negativo de hace mucho tiempo, e incluso en los años anteriores que ven positivo, lo que lo que estuvo impulsando esto fue principalmente residencial. Y esto es un indicador hacia futuro. Ahora, nuestra expectativa es que esto debe mejorar ahora, pero va a requerir algunos cambios de burocracia, etcétera, de cada municipio, porque cada municipio tiene su dinámica. Así que vamos a ver si ahora con nuevas autoridades pudiera ser que se reinicie un poco el tema. También hay un problema de inmora y de veda de construcción en ciertos corregimientos en la ciudad capital, en el municipio de Panamá, donde realmente ya no se permiten los permisos de construcción. Y entonces eso también ha restringido mucho. Y por eso es que ustedes ven que muchos promotores y los que saben de esto, mejor que ellos han tenido que ir hacia Pacora o hacia Chorrera o hacia Panamá Oeste, porque obviamente hay muchas restricciones para la construcción y para los permisos en la ciudad de Panamá. Hay varios corregimientos donde hay muchas restricciones. Todavía hay una sobreoferta en su momento de bien raíz comercial, de impastadora rara. Eso sí hay. Todavía hay una sobreoferta, pero realmente como un inventario. Ahora es un inventario comercial por una sobreoferta que servía a su novia. Y vamos a tener 800 mil metros cuadrados de espacio comercial vacío. Allá, antes de la pandemia incluso, ya con la pandemia se confundizó. Y vamos a tener 800 mil metros cuadrados de espacio vacío. Con suerte no ha habido mucha construcción de espacio comercial, espacio oficina. Y entonces ha venido bajando, pero todavía puedes ver buena cantidad de espacio vacío, aunque ese inventario ha bajado tremendamente. No tengo las cifras más nuevas, pero sí se ha bajado. Y este año sigue bajando los permisos de construcción comercial, porque los promotores están enfocados. Es más, ahí me reuní con los promotores que me decían, mira, yo estoy haciendo los proyectos, pero voy modulado. Voy a construir ocho unidades. Luego construí unos edificios pequeños. Construí ocho unidades de cuatro pisos. Luego construí ocho unidades de cuatro pisos. O sea, están yendo conservador también porque el financiamiento se ha encarecido y muchos promotores ahora no les está dando el retorno cuando hacen sus cálculos. Y Raúl, usted sabe bastante de que tú haces tus cálculos de valor presente y ya no es lo mismo un WAC de siete por ciento, ocho por ciento, un costo de capital promedio ponderado de nueve, diez por ciento. Pues ya no es tan fácil ir a conseguir financiamiento, ya no es tan fácil ir a conseguir capital. Entonces, ahora con las tasas de interés hacia la baja eso debe mejorar un poco. Así que eso también debiera ayudar un poco a este sector, que es un sector que viene con varios años difíciles, aunque este año pareciera ser un año más difícil que el año anterior. Como vemos, el sector marítimo tiene dos historias. El canal que sigue estando en negativo en el acumulado, aunque ya saliendo de esa caída que ven de enero, febrero, marzo y abril, claramente por la estación seca. O sea, los niveles de agua. Todo el mundo sabe las restricciones de calado que hubo y las restricciones de buques. Entonces era de esperarse estas caídas. Como ven ahí, caídas del 21 por ciento, en fin. Pero ya viene recuperándose, aunque como vemos, el crecimiento del año dos mil veinticuatro sigue estando negativo, el 7.4 por ciento. Debiera cerrar el año calendario, el año fiscal. No, no he visto los estados financieros. El año fiscal cierra, no he visto los interinos, cierra en septiembre y lo publican posteriormente hasta junio, noviembre. Debiera cerrar el año un poco mejor, pero hay que ver si los ingresos al final van a lograr, porque estos son ingresos, estos crecimientos, si van a lograr estar en el año fiscal del canal que cierra en septiembre por encima del año anterior. Es un poco difícil, pero hay que ver si en este mes de septiembre si logra repuntar y cerrar el año por encima del año anterior. Así que habría que ver. Pero este año calendario es posible que también se cierre por encima. El canal cierre por encima del año anterior. Vamos a ver cómo cómo salen los puertos. Obviamente ningún impacto. Los puertos están en uno de sus mejores años en muchísimo tiempo, muy recuperados de la caída de esa post pandemia. Recuerden las disrupciones que hubo que afectaron a los puertos eventualmente. Pero este año es un año estelar para los puertos, unos crecimientos que vivíamos nosotros hace mucho tiempo, porque los puertos trabajan con agua de mar. Tienen nada que ver con régimen de lluvia. Aquí no hay ningún impacto del problema de la sequía que estamos saliendo de ella. No hay ningún impacto. En cuanto a visitantes y turistas, como ven, sigue creciendo. En lo que va del año va en un nivel muy fuerte, casi 13 por ciento, incluyendo los meses de julio y julio que uno siempre se espera que empiecen a desacelerarse, pero se ha mantenido. Julio ha sido el mes más. Ha sido un mes que se desaceleró un poquito, pero como vemos 10.2 por ciento sigue siendo un buen nivel de crecimiento y ya casi casi que no podemos decir que es rebote, porque como les decía, este año va a superar no solamente 2019, sino que va a estar muy cerca. Yo no creo que empata 2017, pero va a estar ligeramente. Si diciembre es bueno, puede superar 2017, que fueron 2.5 millones de visitantes y turistas. Hago la relación de visitantes y turistas porque aquí hay muchos visitantes, como hablábamos, familiares de negocios, que a veces la gente dice no, no son turistas. Bueno, para efectos estadísticos, si son turistas, pero bueno, y también hay inmigrantes que entran como turistas, entonces hay que desacelerar. Aunque eso es mucho menos que antes. Antes era muy fuerte. De acuerdo, en el año 2016 entraron 400 mil venezolanos. Ese año fue muy fuerte. Fue uno de los mejores años de turismo, pero incluía mucha inmigración. Entonces había un tema ahí de estadística. La perspectiva hacia el dos mil veinticinco. Para ir cerrando, no quiero las ideas que podamos intercambiar. Obviamente lo que hablamos al principio, las tasas de la reserva se espera que bajen al tres por ciento, tres puntos veinticinco por ciento. Esto es una proyección que hicieron hace un tiempo de dos puntos nueve. Bueno, en fin, este en tres, tres puntos veinticinco es lo mismo. Lo que hay que ver es cuánto tiempo va a demorar en Panamá la rebaja de tasas. Eso va a depender de una sola cosa, de la competencia. Ahora mismo hay una competencia fuerte por pasivos y no veo en el corto plazo, porque quizás algún amigo banquero nos pueda decir yo no voy a corto plazo, que los bancos van a bajar las tasas pasivas y obviamente tampoco las activas, no en el corto plazo, porque nunca ha sido así. Además, uno de los elementos fundamentales de esta economía es que el centro bancario no está reaccionando fuertemente ni hacia arriba ni hacia abajo con las alzas o bajas de la reserva. Eso ha creado esta economía, que es la más estable de toda Latinoamérica, una de las más estables del mundo, porque este paivén de alza y baja de tasas siempre afecta mucho, especialmente en algunos países, causa... Bueno, para los economistas, como yo, que somos seguidores de la escuela austriaca, sabemos que las tasas de interés hacia la alza y hacia la baja generan la recesión. Son la principal causa de la recesión porque obviamente cuando suben las tasas muy fuertes, o cuando bajan muy fuertes, se dan muchas inversiones que no tienen capacidad para sostener las alzas de tasas. O sea, vienen los inversionistas, aprueban proyectos con WAC, o costo de capital promedio ponderado, muy bajos, digamos 7, 7,5, 8%. A nosotros nos ha tocado ver que a veces hay empresas que dicen, no, el WAC que estoy usando es 8%. Estamos en el 2024. Eso quizás está bien hace 10 años. Ahora es un poco difícil. Entonces, obviamente porque en los WAC siempre tienes que pensar hacia el futuro. Tú no puedes hacer un proyecto... Bueno, depende del proyecto. Si es un proyecto con una hidroeléctrica, no puedes pensar que la tasa de interés coyuntural es la que se va a mantener para siempre. Tiene que ver, bueno, qué es lo que ha ocurrido en la historia económica de tasas. Y este periodo 2001-2023 es único en esto. Jamás ha habido un periodo de tan bajas tasas como el ocurrido. Y claro, ha tenido la suerte de dos elementos, de la enorme productividad de China y la estrada de nuevos productores que han permitido que él pueda tener todo este tema de bajas tasas con una inflación relativamente moderada. Hasta que vino lo que pasó después de la pandemia y la inyección monetaria que hubo, que se cuadricaron los activos de la reserva. Y entonces obviamente se disparó la inflación como era de esperarse. O sea, todo el mundo sabía ya en el 2021-2022 que eso iba a ocurrir. Claro, siempre y cuando la economía reaccionara y la economía reaccionara, entonces obviamente iba a haber inflación como la hubo. Ya parece que eso ha quedado atrás. Sin embargo, mi temor es que si la reserva baja mucho, puede repuntar un poco, no mucho, pero un poco la inflación tanto aquí como a nivel internacional, pero no a los niveles donde estuvo, obviamente, pero va a depender también de la economía norteamericana y las demás economías, especialmente la norteamericana, pero cómo se comportan las demás economías. Hay un tema de que China sigue estando creciendo muy por debajo de su potencial y eso mantiene también o ayuda un poco al entorno internacional de que la reserva tiene cubo para bajar estas tasas porque el mundo no se está sobrecalentando. Claro, si China empieza a reactivar su economía un poquito y Estados Unidos empieza a acelerar, entonces obviamente ahí la reserva tendrá que ver, pero eso no va a ocurrir en el corto plazo. Hay unos temas ahí, especialmente porque el desempleo en Estados Unidos estuvo creciendo. Claro, todavía tienen algo que le podemos llamar pleno empleo, pero ha estado creciendo de cerca del 3 arriba del 4 y ya pareciera que va a empezar a bajar ahora con la tasa baja, pero más seguro que los niveles de empleo vuelvan a bajar. Aunque no hay tanta flexibilidad hacia la baja, esto es algo muy curioso que siempre decía, porque Keynes hace cerca de 100 años decía, es que los precios de los salarios, los salarios de los precios no pueden bajar. Él hablaba de los sticky wages, o sea, pegadosos, no tienden a bajar. Lo que Keynes no estudió fue que en 1923 ya Massachusetts había aprobado por primera vez en la historia el salario mínimo y luego una cantidad de Estados Unidos. Y para la gran depresión el gobierno de Estados Unidos trató de sobremanera de mantener los salarios sin que cayera y logró convencer a muchos empresarios que no bajan los salarios de las personas que no hayan sido despedidas. Y eso hizo en gran parte que el desempleo se mantuviera alto por mucho tiempo y eso era lo que decía Keynes, decía, pero es que los salarios no bajan. Bueno, en Panamá, por ejemplo, no pueden bajar por ley, en Estados Unidos sí podían hasta que vinieron los salarios mínimos. El primero se aprobó en 1923, que fue en Massachusetts, y que no lo tomó la Corte. Todos los salarios mínimos de Estados Unidos los había tumbado la Corte Suprema por décadas. Desde 1880 trataban de aprobar el salario mínimo y la Corte Suprema se los tumbaba. Hasta que finalmente en 1923 la Corte Suprema lo aprueba y ya se permitieron los salarios mínimos en los Estados. En el nivel federal eso es otra historia. El riesgo país de Panamá, como ven, la línea azul o la línea celeste en Panamá, ven que a pesar de que el mundo latinoamericano, o el riesgo país latinoamericano ha estado creciendo, esto es lo que va del año, o de junio hacia acá, en Panamá vemos que Panamá se ha ido moderando ligeramente con algunos altos y bajos, pero ya no tan alto como estuvo el año pasado. Ustedes saben lo que ocurrió el año pasado, que sí se disparó el riesgo país arriba de 300 puntos base, creo que hasta 321. O sea, que está moderado, pero no ha bajado lo que esperamos que baje. ¿Qué están esperando los mercados? Bueno, ahora Rogelio les puede decir, pero los mercados están esperando. Ahora ha habido, creo que, muy buena dirección y muy buena retórica, pero ahora los mercados quieren acción, quieren ver que de verdad el déficit se recorte y que ojalá las reformas al Seguro Social se den. Y ese es el tercer punto que nosotros mencionamos aquí. ¿Qué va a ocurrir este año? ¿Cómo vamos a hacer este año? Todo depende de la reforma al Seguro Social. Más que por las afectaciones a la reforma, es por las afectaciones de posibles protestas. Si la reforma logra pasar con consenso, va a haber protestas, eso es seguro. Es inequívoco que va a haber protestas. Ahora, si las protestas van a paralizar la economía o no, no sabemos, porque eso va a depender del componente. Es más, me acuerdo cuando hubo la gente de Moody's, que hablaba con Merino y Onesia, coincidíamos ambos, que el tema político iba a ser más importante que el tema de la reforma y técnica. La reforma actualidad del todo mundo sabe más o menos qué es lo que hay que hacer, pero es qué tanta fuerza política tiene el gobierno para expulsar una reforma relativamente fuerte, digamos, porque no puede expulsar una muy fuerte, porque va a tener problemas de, bueno, de las calles. Pero obviamente, ¿qué tanto cohesión puede lograr con el grupo que está participando? ¿Va a haber protestas? Sí, pero ojalá sea pocos días. Ojalá esto no pase a mayores, pero no sabemos. Mi estimación personal es que va a depender de la profundidad de la reforma. Si la reforma es muy profunda, o sea que dudo, no creo que haya caudal político ni siquiera en la Asamblea, pasa una reforma muy profunda. Pero digamos que si la reforma nos compra 8, 10, 12, 15 años de seguridad social y de pensiones, entonces esa reforma pudiera no ser tan profunda y pudiera ser que tiene protestas por unos días y no por muchas irrupciones. El problema también va a ser cuando entra esto a la Asamblea. Ya el presidente dijo que no va a ser en enero, a pesar de que varios comerciantes le pidieron, por favor, si vemos esto en enero, porque el tema del año pasado, o sea, en diciembre, hay empresas que manden el 50% de sus ventas en diciembre, pero el presidente sí dijo, no, estas reformas van en noviembre o diciembre. Yo lo estimo más como para diciembre. El tema es qué tan pegado a la Navidad está la reforma. Si la reforma está muy pegada a la época de compra, y hay muchas protestas, entonces pudiera afectar un poco el comercio, y va a depender de las pensiones de la profundidad de la reforma, y del ambiente político por grupos, si se logra llegar a consenso con algunos grupos que no son tan antagónicos, que se pueden sumar, como pasó en el... Ustedes pueden recordarse lo que pasó, bueno, uno, se podrán recordar lo que pasó con la ley 51 del 2005. Se lograron sumar a los profesores, a los maestros, se lograron sumar a las enfermeras, se lograron sumar, todo el lado de la segunda reforma, la primera no fue así. La de mayo fue horrible, y tuvieron paralizado como seis semanas aquellos que recuerdan la historia, y pueden verlo en los periódicos, que hubo muchas protestas por la primera reforma del 2005. Pero la segunda se sumaron otros sectores, y quedaron solo solamente grupos que son más antagónicos, y ya no hubo muchas protestas. Hubo pequeñas, pero realmente no hubo mayor disrupción, y ese diciembre no fue malo. Así que todo va a depender de qué tanto rejuego político logra hacer el gobierno por los grupos que no son tan antagónicos, y qué tanto puede lograrse también por el lado de salud. Porque a pesar de que la reforma es para jubilaciones, como no se haga algo en el lado de salud, y creo que el presidente ha estado mandando su mensaje, diciendo no, los pacientes. Porque obviamente el asegurado no está pensando en que se va a jubilar entre 20 o 30 años, no está pensando en eso. Está pensando, fui ayer a sacar una cita, y me dijeron que dentro de tres meses, o seis meses. Entonces, obviamente, en la medida que se logra hacer algo en la parte de salud, que sí es una solución inmediata, medicina, etcétera, eso va a ayudar también a que los grupos de pacientes, los grupos médicos, etcétera, puedan apoyar la reforma, y amanecerá y veremos, pero obviamente confiamos en que la reforma sea suficientemente buena a comprarnos una cantidad de años, pero no tan fuerte que pueda generar algunas inestabilizaciones en la calle. Así que eso es. ¿Cuál es el impacto? Cerrando, esta es ya la última, el impacto que tenemos que estar pendientes las empresas. Obviamente, muy probablemente se van a afectar las cuotas en su vida social. Eso es casi inequívoco. No veo factible, de verdad, que se haga una reforma del programa de IBM sin que se toquen las cuotas. Es casi que imposible. Podría ser que alguien descubre algo que nosotros no hemos descubierto, pero es muy difícil. Es casi seguro que algo se va en las cuotas. ¿Cuántos? Bueno, eso quizá lo vamos a saber un poco más a final de este mes o principio, en noviembre, con los amigos que tenemos del CONEP en la mesa del diálogo de la cárcel social. Así que el pago de cuentas al sector privado, esto puede ayudar, porque se han estado pagando las cuentas. Esto es muy positivo. Ya el ministro Charman ha hablado que hay algunos incentivos que se tienen que revisitar. ¿Cuáles? No sabemos. Vamos a tener que esperar la reforma fiscal que vendrá el próximo año. Y obviamente va a seguir una oferta incrementada de la fuerza laboral por las salidas que vienen del sector público que han estado ocurriendo y que es normal cuando cambian los gobiernos. Muy normal que salen personas del sector público. Ya hablamos de la reforma fiscal. Creo que lo que más va a empujar el ministro es recorte de gasto, pero algo se tocará casi seguro de incentivos, no sé si subsidios, pero sí seguro de incentivos o exoneraciones. En fin, casi seguro, porque él ya lo ha estado diciendo. Ahora, esto obviamente, como alguien decía, es una bola de cristal. Nadie sabe la ciencia de cierto. Y las tasas de interés a la baja, que el próximo año sí nos van a dar, van a seguir bajando y que con suerte ya los bancos de Panamá empiezan a bajar. Y esto sí puede ayudar un poco a la inversión y también al consumo, porque buena parte del consumo se financia a través de tasas de interés y prensa. Así que con eso, de verdad, le agradecemos mucho. No sé si hay algunas preguntas. Y me disculpan si me entendí un poco. Vale, gracias, David, por compartir esta información que es sumamente valiosa para todos los miembros del Comité y que seguro es y será de interés para todas aquellas entidades que han considerado estos temas económicos como parte de, vamos a decirle, su presupuesto para el siguiente año y poder tener una idea de esa visión de qué realizar para este año. Entonces, antes de iniciar con la sección de preguntas y respuestas, si tienen consulta, comentarios, aquellos que están conectados en el canal de chat, seguro David estará orinando su práctica activa. Yo inicio con una pregunta y es considerando el posible actuar de la disminución de la tasa de interés de Estados Unidos, que evidentemente en Panamá demora un poco. Para el año 2025, ¿cómo pudiera afectar de forma significativa en las entidades financieras? ¿Eso va a afectar en la inversión de los productos, o la adaptación de depósitos? ¿Cómo pudiera afectar eso? Incluso, yo lo llevaría más allá. ¿Cómo afectaría en la cartera de clientes que tienen esas entidades financieras? Bueno, especialmente los, aunque yo no lo preveo, que los bancos van a reaccionar tan rápido en bajar las tasas de interés, porque tampoco subieron mucho. O sea, si usted ve las tremendas alzas que hizo la Reserva, los bancos no subieron el equivalente, porque tampoco habían bajado. O sea, como explicaba, los bancos en Panamá son muy conservadores y deben ser, aquí no hay banco central que va a entrar al rescate si alguien dice que fue la mano en bajar mucho las tasas. Así que los bancos bajaron las tasas en el periodo antes de la pandemia, mucho antes. Pero luego la bajaron a los niveles que bajó en Estados Unidos. Aquí nunca hubo hipotecas de vuelta al 3%. Bueno, preferenciales, pero estoy hablando de hipotecas no subsidiadas. Habían hipotecas en 5, 5 y medio, pero era muy difícil conseguir una hipoteca de abajo del 5%. Y ahora sí, algunas, por ejemplo, en mi experiencia personal, bueno, y también podemos ver las estadísticas, los bancos en general subieron como un punto porcentual, algunos 1 y medio. Lo mismo en los prestamos de autos, etc. O sea, que no fue una escalada como sí ha ocurrido en Estados Unidos, que hablábamos al principio de hipotecas de 4%, que en Estados Unidos están cerca al 7, al 8. Aquí realmente las escritaban al 6 y medio, algunas están al 7 y medio. Y así, no ha habido quizás, dependiendo del banco, pero no ha habido mucha alza. Los bancos no creen, este es mi opinión personal, pero yo no creo que van a correr a bajar las tasas activas. Primero se van a bajar las tasas pasivas, pero eso va a demorar. Obviamente hay plazos fijos, hay lo demás. Y también porque antes hubiéramos reaccionado más rápido. Si usted ve la historia económica de las tasas de interés en Panamá, siempre ha habido un rezago, como decía, entre 8 meses a 18 meses. Pero antes era más rápido porque había bancos internacionales que se financiaban internacionalmente. O sea, a medida que ellos les abarataban los costos, ellos podían traducir eso rápidamente a rebajar tasas para competir. Pero ahora como una banca regional, que se financia principalmente en buena medida de depósitos locales, muchos que sí han visto ahora una competencia férrea por tasas de interés al alza. Ahí fui a cotizar a un banco internacional y me estaban oficiendo arriba del 5%. Un banco de los grandes. Entonces, obviamente, ya es muy difícil encontrar estos plazos fijos. Muy difícil encontrar plazos fijos en un año que no estén arriba del 5%. Prácticamente todo el mundo, casi todos los bancos están arriba de las 4,5%. Pero esto va a empezar a bajar eventualmente. Creo que todo el mundo va a esperar a ver quién es el primero y quién empieza a capturar. Porque al bajar las pasivas, entonces puede empezar a bajar las activas para tratar de ganar mercado. Pero esto no va a ocurrir en el corto plazo. Esto probablemente va a ser quizás a mediados del próximo año o a finales del próximo año que sí venga. O sea, especialmente cuando hay ferias, etcétera, ahí empieza la guerra de precios y ahí quizás pudiera haber algo de baja. No mucho. O sea, no mucho. O más que nosotros... Si la reserva hace lo que está platicándose, lo más que pueden bajar quizás es medio punto, al principio, o en 5, medio punto. Y va a depender de la competencia. Si varios operadores grandes, o bancos grandes, empiezan a bajar las tasas, entonces ahí sí empieza la guerra de precios y puede haber un poquito más. Pero no estimo que sea muy fuerte porque tampoco la rebaja de la reserva por ahora es medio punto, que eso no debe generar nada en los próximos meses. Recordemos algo muy importante. Estamos en época electoral. La Reserva Federal no se va a mover este mes de octubre. Eso, bueno, lo puede hacer, pero nunca lo ha hecho en el último de los meses. Yo tengo gusto, razón, y que voy siguiendo la Reserva Federal. La Reserva no mueve tasas en el mes de octubre antes de las elecciones y con frecuencia en noviembre de 20, porque todavía están en transición. Si viene una rebaja, va a ser en diciembre. Creo que lo estamos esperando la mayoría porque tratan de no contaminar el proceso electoral para que no digan que están bajando tasas para favorecer o subiendo tasas para favorecer, porque tampoco sumen. Hubo un periodo en el 79 que sí, que Bobber quería subir las tasas y eso fue un tema dedicado. Y es muy interesante la historia porque Carter fue a un evoker a decirle, a decirle por qué está subiendo tasas y estamos en periodo electoral. Dice, porque la inflación estaba arriba, estaba lo que lo he visto. Entonces, él sí tuvo que frenar porque en época electoral no baja. Así que tenemos esa pausa. Sí, sí. David, gracias nuevamente. Interesante, David, que ha estado en empresas privadas por muchos años y su experiencia en las cosas públicas. Quiero hablar un poquito de las finanzas públicas. Si entra en un nivel de detalle, el tema de déficit es un lastre que tiene la economía del país y lo que yo creo que está haciendo y Felipe Ingento esfuerzo para, para alguna manera sobreponer eso. Además, a disminuir el gasto corriente del gobierno que se está haciendo un intento por reducir el gasto. A nivel de ingresos, ¿qué herramientas prácticas sientes puede tener el gobierno para lograr ese equilibrio en el menor tiempo posible? Y yo creo que se habla de aumento interdemense, que no creo que se ve, no siento que está en el ambiente político eso. Pero, ¿qué otros rubros de ingresos tiene el Estado, además del canal que ya lo mencionaste, en donde de manera factible pudiera darse un tipo de estímulo? Es un ejemplo. Dice que la... Cuando se importa, ¿cómo se llama? Sí, sí. El tema de importación ahí, creo que es el tercer recaudador del Estado. Te lo digo como ejemplo. Aduanas, aduanas. Es muy importante. ¿Qué protagonista siente que pudiera sumarse a la ecuación de apoyar a los ingresos, además de los ingresos, además de la mejor recaudación y todo el entorno? Más que sea una apreciación técnica, pero basada en praxis, no en teoría, porque la teoría... Sí, y más que una recomendación, porque nosotros no hacemos recomendación en ese sentido, yo no te puedo decir lo que hemos estado siguiendo las expresiones del ministro. Él sí ha... Constantemente lo ha dicho en múltiples presentaciones, entrevistas, que él sí siente que hay algunos incentivos, algunas exoneraciones, algunos subsidios a ciertos bloques, no los sociales. Él se ha dicho que los sociales no lo está evaluando, de que quizás algunos ya pasaron... Porque muchos de estos incentivos se aprobaron en los años 70. Muchísimos. Se aprobaron en los años 70, algunos hasta antes. Y quizás... Bueno, cuando se aprobaron, me acuerdo en la historia económica, porque está muy chiquito, pero en la historia económica uno puede leer que muchos se aprobaban... Por ejemplo, el tanque de gas, que no creo que lo toquen, pero nada más como ejemplo, el tanque de gas de dinero, que nada más era por la crisis... Mientras durara la crisis de hidrocarburos. Y esa crisis acabó, y recuerden que después colapsaron los precios, pero se mantuvo el subsidio al tanque de gas. Pero eso es un subsidio social que yo no preveo a esta administración tocando. Sí creo que los temas de incentivos el ministro va a evaluarnos. Claro, le toca ver cuál incentivo tiene más peso, pero también cuál tiene menos fuerza política. Porque tampoco quieres quitar un incentivo que todo justificamente se puede complicar. Porque el tema de los incentivos no es nada más en la parte técnica. Es que si tienes un incentivo donde hay miles de trabajadores en ese sector, tienes que ver cómo lo vas a desmontar de una forma pausada, paulatina. Pero el problema es que el ministro Chapman y las calificadoras en todo el mundo necesitan reducir ese déficit mucho más rápido de lo que quizás va a haber PUP. Obviamente, en el tema de ingresos es interesante. Algo también muy curioso es que con la administración pasada la gente dejó de pedir la factura fiscal. La gente dice, no, yo voy a pedir. Incluso ahora lo que ha pasado mucho, me toca a mí ir a muchos restaurantes, a muchos comercios, que siempre me preguntan ¿Quiere la fiscal? No me voy a preguntar. ¿Quiere la fiscal? Eso es por ley. ¿Y a quién le vienen a preguntar? Me vienen aquí con Camilo Valdés y me preguntan ¿Quiere la fiscal? La fiscal no es opcional, pero hay comercios. ¿Qué pasa a ustedes? ¿No quieren la fiscal? No, no. Empiezo a medar la tarjeta de crédito. Aquí está el recibo de la tarjeta de crédito. No, eso no tiene validez para mi declaración de renta. Me dicen, ¿Usted quiere la fiscal? No, porque no es una pregunta. Tú me la tienes que dar. Ya si yo la guardo o no sé qué, eso es otra cosa. Pero sí ha habido mucho de que hay muchos comerciantes que piensan que es opcional entregar la fiscal. Y obviamente la de ahí, cuando hace sus inspecciones, de nada sirve si no lo marcaron. Porque si no lo marcaron, no hay forma de que lo tenga. Es muy complicado. Yo creo que han hecho una campaña, me gusta la campaña, pero creo que la campaña sería bueno que la pongan un poquito más fuerte de que, no, 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 no es que por favor pide la fiscal. No, no. Es que tienes que dar la fiscal. Inclusive aunque el cliente no la quiera, la tienes que imprimir. Si la quieres en la mesa, o la quieres, o sea, en fin, pero tienes que imprimirla. En Chile, la cultura de la fiscal es una cosa. Me tocó ir a un centro comercial y me corretió. Yo fui sin la fiscal y me corretió la persona que atendía para entregarme la fiscal. Pero no, no se preocupen. Dicen, no, es que me multa si yo no le entrego la fiscal en sus manos. Y a usted la puede votar. Pero yo creo que el tema de la fiscal, porque hay muchísimo de que no estamos reportando todo, entonces ahí eso puede ayudar un poco. Pero en efecto, coincido contigo, yo no veo que haya, pueda haber alzas de impuestos, pero si pudiera haber algunos ajustes de que eliminas los escapes y eso al final, la tasa neta, la tasa efectiva puede subir un poco. Básicamente eso. Pero no creo que vaya a haber alzas de impuestos. De verdad, no lo siento en el radar del Cristo. De verdad, no lo siento. Si las exoneraciones, algunas sí. Muchas gracias, David. Y bueno, y eso se suma a un comentario del auxilio de la Guardia en el canal de chat que menciona que el MED debe llevar hasta una consolidación fiscal de unos 2.500 millones. No pueden reportar gastos por esas sumas, así que el PREVE es una reforma fiscal más agresiva que solo reducir incentivos o eliminar exoneraciones. Sí, lo que hizo Lucillo es interesante porque Lucillo sabe lo que está hablando definitivamente que para poder lograr 2.500 millones porque creo que también lo que Lucillo estaba viendo es que el Estado va a tener que, y eso ya lo ha dicho el ministro Chávez, va a tener que aportar más en la reforma del seguro social. No sabemos cuánto. Si son 200, 300, 400 millones, bueno, eso lo puede lograr con el gasto, pero si son más de mil millones como han dicho varios, entonces ya ahí sí por la parte del gasto tiene cupo, pero el problema del gasto público en Panamá, porque todo el mundo ha criticado, bueno, se está reduciendo la inversión, es que es el único que tiene flexibilidad, el gasto público del lado de, el gasto operativo es principalmente en planilla, y ese tiene siempre un tema de empleo y de, y de, es un tema social que se incentiva en el consumo. Y por el tema del consumo. Obviamente siempre los, los del partido que entra, el partido que sale, siempre hay un tema que se logra hacer especialmente, acá vimos que varias instituciones ahora están pagando con cheque de cuenta paro en principio, porque tan siquiera tienes que ir a buscar cheque una vez a que se diga, ¿no? Porque el pago era electrónico, entonces, pero en la medida que puedan eliminar esas posiciones, sí, ahí puedes reducir un poco, pero tienes los aumentos automáticos, tienes, en algo, yo coincido con Dulcillo en que probablemente la reforma fiscal va a tener que ser más amplia, pero pienso que el gobierno tiene que dar el ejemplo, si el gobierno quiere hacer algunas medidas de tono de incremento de ingresos, que no sean las más exoneraciones, como dice, va a tener que primero demostrar que está reprecontando el gasto, y no estamos seguros que va a poder ser 5.000 millones, porque vimos que los 5.000 millones no sabemos cuánto de lo que pasó cuando se retiró el presupuesto, ahora que vuelve, si de verdad vamos a poder tener ese ahorro de los 5.000 millones, entonces, va a depender de la inversión. Creo que el gobierno lo que sí tiene que aportar es asociación público-privada para las inversiones, y que también funcionaron por mucho tiempo. Las últimas dos autopistas construidas en este país, inclusive la de Panamá-Colón, que fue la última, las últimas tres, incluyendo eso, fueron construidas con modelos de asociación público-privada. Bueno, las dos, Norte y Corredor Sur, fueron concesiones al 100%, y la de Panamá-Colón fue una asociación público-privada, entonces, obviamente, ese modelo ha funcionado, creo que el gobierno tiene que volver a un modelo de asociación público-privada, pero no solamente para carreteras, también quizás para otros tipos de construcción, ya sea otro tipo de edificaciones, en fin, porque no tiene los cupos para hacer la inversión, ni siquiera uno de los primeros años. Excelente. Bueno, gracias, Lucilio. Y considerando este panorama de la posibilidad fiscal y el tema de la cadencia de los municipios, ¿qué consideraría que, por hoy, una entidad, en el caso que estamos acá en las entidades financieras, pudiera considerar dentro de su presupuesto para ir preparándose para el siguiente año? Pues, las empresas. Las empresas en general. Si las empresas ya tienen que, bueno, primero, las empresas deben empezar a prepararse para diciembre, o sea, todas las empresas tenemos que estar listos para diciembre, o sea, inclusive, yo hablaba con algunos amigos empresarios que me decían, mira, si pasa algo, yo ya tengo gente que nos puedo mandar de vacaciones, que no estamos mandando ahora porque vamos a esperar hasta diciembre por cualquier cosa, igual hay un mes que mucha gente quiere irse de vacaciones, en otros países cierra para el mes de diciembre, entonces, muchas empresas que no tienen, especialmente las que no son comercial por menos, no tienen por qué estar en operación al 100% en diciembre y pueden empezar a gustar en vacaciones. Pero en cuanto a las dos reformas, sí, especialmente con el seguro social, uno, hay que ver con los colaboradores, porque va a haber un doble impacto, posiblemente un incremento en las cuotas obreros, también un incremento en las cuotas patronales, en los presupuestos del próximo año, ya yo incluiría una parte de, bueno, cuánto va a incrementar la cuota del seguro social, nadie sabe, pero igual, tú siempre puedes ser conservador e incluir algo de incremento, si no se da, mejor, ahora, puede ocurrir una reforma, si incremento las cuotas, no sé, alguien que me diga cómo lo va a lograr, porque entonces tendría que ajustar los otros parámetros, yo sé que a la gente les asusta los parámetros, parámetros son parámetros que todo el mundo conoce, o sea, hay cuatro o cinco parámetros básicos, con excepción de las tasas, que ese es otro, muy interesante, que los retornos sí pueden ser altos por un tiempo, pero van a volver a ser bajos, y hay que mejorar el tema de los rendimientos, y el tema del empleo formal, pero eso es muy de largo plazo, está la densidad de cuotas que son 20 años, o sea, que usted puede entrar a trabajar a los 18 años, y técnicamente, a los 38, ya tiene todas las cuotas para bubilarse, y puedo quedarme sentado en mi casa, o en mi formalidad, y no cotizar, y no cotizar más, y me bubilo, claro, la bubilación, los 57, que es la más baja, después de los 38, o sea, ya yo dejo de cotizar, y eso también ha ido a la informalidad, porque mucha gente dice, bueno, ¿y para qué voy a cotizar si yo ya tengo las cuotas? Pues obviamente la densidad de cuotas, creo que hay muy pocos países que todavía tiene una densidad de cuotas de 20 años, o sea, la cantidad de cuotas necesarias para bubilarse, por ejemplo, Costa Rica tiene, Costa Rica y México, bueno, vamos con Costa Rica a tal lado, tiene ambos edades de bubilación, el hombre y el hombre es 75, y la densidad de cuotas en la mayoría de los países ya está arriba de 25 años, o sea, la cantidad de cuotas para jubilarse, y en Europa todos están 30, 35, y 40, o sea, porque la población ha envejecido tremendamente, y eso es algo que Panamá va a seguir, y obviamente hay que ver esa parte. mencionaste en tu presentación la tasa de envid como principal riesgo país significado de un país. Me has mencionado temas de crisis costales y todas las medidas que estamos en el Ministerio de Economía y Finanzas para mitigar el. En tu opinión, ¿cuál puede ser el principal detonante de un aumento de riesgo país? ¿Y por qué debemos tener en cuenta que puede causar un aumento de riesgo de riesgo de riesgo? Yo no creo que hay un aumento fuerte del riesgo país, todo pareciera indicar, inclusive la otra ventaja es que aunque el riesgo país se mantenga, vieron ahí el 200, el 360 y el 300, por ahí que está oscilando, puntos básicos, 2, 2, 2, 3%, la ventaja es que las tasas internacionales vienen bajas, eso también nos va a dar un poquito de campo para respirar y ya vimos que las emisiones que está haciendo el gobierno que son de corto plazo están cerca del 6%, claro, son de corto plazo, pero porque en Panamá la curva de rendimiento no está invertida, en Panamá creo que eso nunca ha ocurrido, gracias a Dios, digo nunca ha ocurrido, puesto de la curva para los técnicos, es que en Estados Unidos creo que ya se está empezando a estar en el estado, pero es más caro financiarse a corto plazo que a largo plazo, que eso obviamente, bueno, por cierto, en Estados Unidos no ha habido vez que se inviertan estas curvas, creo que quizás una vez, pero en general siempre se invierte y hay una recesión, o hay una desesperación fuerte, porque eso del mundo al revés, como que va a ser que a largo plazo me cuesta menos el dinero que a corto plazo, pero yo no preveo que el riesgo país quiere meter mucho, puede subir arriba de 300, si la reforma fiscal y la reforma social no es la que esperan los mercados y si el golpe de la reforma social al sector público es muy alto, porque eso sí afecta a las finanzas públicas y las calificadoras pueden quedar un poco asustadas si no tienen el diciembre, cuando no tienen la perspectiva de que viene en enero, febrero o marzo con la reforma fiscal, yo creo que ahí si el ministro Charman debe hablar con las calificadoras y decirle, mira, aunque no puedo revelar mis cartas a todo el mundo, sí puedo darles un poco de señales de por dónde vienen las reformas, eso no lo van a decir a nosotros, pero de lo contrario lo que va a ocurrir con las calificadoras y con los inversionistas que él le conoce a muchos es que muchos van a decir, oye, si son, por decir cualquier cifra, cientos de millones o mil millones que tiene que aportar el Estado al seguro social, lo que van a decir, bueno, y cómo van a financiar eso y eso puede subir un poquito el riesgo el riesgo país. Lo otro que puede afectar el riesgo el riesgo país es si no se logra bajar el déficit en los próximos dos años a los 100. O sea, el déficit tiene que bajar, es más, yo espero que ya, esto ya es una cosa personal mía, de que ojalá el ministro Charman logra hacer lo que hizo el papá, superar. El papá logró superar en el año 95. Él entró con déficit similar, por exactamente, pero tenía un déficit y deuda, la deuda sí estaba muy por encima, cuando entró y el de Charman la deuda estaba muy por encima y él logró tener el superávit en el 95, 96 y 97. 98 ya, otra historia, después le cuento porque no, pero sí, con el 96 y 97. Y a Charman no estaba en el 98. Él se fue justo al final del 97, pero sí, con el 98. Charman padre. Así que ojalá el hijo pueda emular en sus condiciones distintas, las tasas de interés están mucho más altas ahora, en ese tiempo las tasas de interés estaban altas, pero no tan altas, estaban cerca, pero en fin, así que vamos a ver si logra. Yo sí creo que él debe aportar un superávit. Quizás no lo logre en los próximos años, pero sí al final de este periodo debemos apuntar a tener un, aunque sea balance cero, porque no hemos balanceado la cuenta desde el año 2008. Panamá no ha cerrado un solo presupuesto ejecutado, superávit desde el 2008, el último año con superávit. Si queremos tener un riesgo para ahí abajo, eso es lo que yo pensaría que, y estoy seguro que el ministro Charman lo está pensando, ahora no es fácil, eso políticamente es complejo. ¿Hay chance de parar otra pregunta más? Sí, sí, claro. Bueno, tenía cinco, pero la rebajé a tres. Sí, yo creo que estos ejercicios de perspectiva económica son muy buenos porque todo el año cada uno está en su área, ¿no? Me gustan estas charlas porque agarran todas las diferentes áreas y de ahí va sacando conclusiones, además, con un orador tan motivador como David. Así que, mis tres preguntas eran, en la gráfica de índice de precios al consumidor, cómo contabilizan el tema de los precios de gasolina, si lo tienen en transporte, y la segunda pregunta era, en los influjos de turistas, los migrantes, ¿tienen un peso que se contabiliza o eso simplemente como, ellos entran y en teoría lo meten en un bus y los dejan en la portada en Costa Rica? No, eso no, no se toma en cuenta. Y la última pregunta era, en la gráfica de riesgo país, que habían dos líneas, la azul, el riesgo país de Panamá, y en robo, la de Latinoamérica, hay un incremento como de medio por ciento en el riesgo país de Latinoamérica en el mes de mayo, ¿qué fue lo que ocurrió en el mes de mayo que motivó ese incremento sustancial? Pues vamos primero con el IPC, el INE lo que hace, el IPC está corriendo impuestas constantemente y por cierto es la estadística que más rápido publica, tenemos agosto y todas las otras estadísticas están en julio o en junio o algunas están en agosto pero ya prácticamente muy pocas el índice de precios de consumidores sale relativamente rápido ellos hacen encuestas en aguitas gasolineras a nivel nacional y con esas cifras entonces es que calculan la variación que ha habido en el mes o el índice de precios de los combustibles así que es principal ¿lo meten en transporte? Eso está dentro del transporte pero está desagregado si ustedes se meten en la página de internet del INE está desagregado por línea lubricantes el combustible está separado de lubricantes y la CODECO sí publica los precios de las distintas estaciones que ustedes pueden ver cada 15 días y también porque hay el Ministerio de Comercio y la Secretaría de Energía publican también el precio de paridad y eso también ayuda a conocer las variaciones ustedes ven que cada dos semanas los jueves anuncian aunque últimamente la gente no le está perdiendo tanta atención porque han estado oscilando donde están pero sí eso está dentro de transporte en cuanto a la siguiente pregunta que era los inmigrantes los inmigrantes generales no están contabilizados el INE no los contabiliza porque eso el INE lo que hace en su encuesta es que ve los pasajeros que entran en Tucumén también en Riohato y las personas que entran en Paso Canoas también empezaron a recolectar los que entraban que creo que lo han mantenido los que entraban por Sixahola por río Sixahola en Bocajato pero básicamente son esos puntos de entrada es que es muy poco lo que entra bueno personalmente así que principalmente Tucumén ah bueno Panamá Pacífico también Panamá Pacífico también no tienen nada de Tahiti ellos simplemente van obteniendo la cifra de las aerolíneas y eso es lo que utiliza y también de la el el formulario que llegamos todos ellos usan eso y lo tabulan todos los meses entonces de ahí obviamente los que están entrando por Darín no están llenando el formulario que yo sepa y si quieren dudo que estén incluidas las cifras además que supuestamente todos iban o van no sé cómo está la cosa ahora hacia Paso Canoa entonces pero el INE no lo siquiera en mis tiempos no lo totalizaron no creo que lo estén haciendo puede ser que hagan unas encuestas especiales pero no en no en Turismo el riesgo país sí es una buena pregunta quizás Rogelio puede saber o alguien que nos acompaña no sé qué pasó porque no sé eso probablemente fue algún país poder ser México poder ser Colombia hay que ver un país que probablemente se disparó no es Argentina porque el riesgo país Argentina ha venido bajando impresionantemente claro no a los niveles que nosotros esperaríamos pensé que debería estar mucho más abajo pero ha venido bajando así que Argentina no es el que ha ocasionado esto que antes siempre era uno lo que disparaba en el riesgo país pero habría que ver habría que ver si fue Venezuela si fue si fue Colombia o si fue México que eso es lo que puede llover un poco más el agua pero ahora mismo no lo tengo así que gracias excelente no sé si hay alguna otra pregunta o consulta excelente bueno muchas gracias David y a todos por acompañarnos los invitamos a que se mantengan tanto en redes de Amsham así como los contactos en Instagram para que estén dentro de la próxima red la siguiente reunión va a ser el próximo 23 de octubre con un tema relacionado a la gestión de las rentabilidades en la banca y esta oportunidad nos estará acompañando unos especialistas de video así que los invitamos a que se mantengan en contacto con nosotros y bienvenido para la siguiente reunión muchas gracias y que tengan excelente parte gracias